California. En las imágenes se ve al profesor dándole puñetazos al alumno, de 14 años. Los hechos ocurrieron durante una clase en Maywood Academy High School. Los estudiantes que presenciaron el acto, dijeron a los medios locales que la riña comenzó cuando el maestro le pidió al alumno que saliera del salón por no llevar el uniforme adecuado. Ante la orden, el joven se negó a abandonar el aula y respondió con comentarios racistas. Riley reaccionó de forma violenta y el alumno tuvo que ser hospitalizado. Sin embargo, las lesiones no eran graves y lo dieron de alta. Por su parte, el profesor solo fue detenido y salió tras pagar una fianza de 50 mil dólares, pero todavía tendrá que comparecer ante la corte el próximo 30 de noviembre. Las reacciones ante la situación son opuestas. Los partidarios del profesor crearon la página GoFundMe para recaudar fondos para sufragar sus gastos legales. Hasta el momento reunieron más de 20 mil dólares. Guión Redacción